¿Qué es la neurocirugía? Cerramos con un especialista en neurocirugía que destaca por ser experto en distintos tratamientos relacionados con su área a la que dedicó toda su vida profesional. Cuenta con una larga trayectoria en prácticamente todos los campos de la neurocirugía, especialmente en la microcirugía vascular cerebral, cirugía de la columna vertical, dorsal y lumbosacra, tumores cerebrales y raquídeos, procesos vasculares del sistema nervioso central y nervios periféricos. El Premio Nacional de Medicina 2021 a la trayectoria profesional es para el doctor José María Roda Frade. Muchísimas gracias a la organización por este evento tan bonito y por haberme concedido el premio que yo creo que hay muchos profesionales que se lo merecerían más que yo, pero en esta ocasión me ha tocado a mí. Me siento muy orgulloso de tenerlo y nada, muchísimas gracias. A mi mujer, Teresa, que tengo la oportunidad ahora de darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí, por el apoyo que ha tenido y porque me ha aguantado mucho tiempo. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.